vamos a caminar un reto bajo la luna llena acompañado de aquí de mi amigo terruño aquí está el hombre mire nomás solito como estás vamos a ver aquí espérate vamos a ver las flores de Zempasúchil y pues el guía espiritual nos acompaña vamos para acá a pesar del frío está haciendo frío aquí andamos mi gente voy a mostrarles a ustedes cómo están las flores Zempasúchil espero que les guste enorme flores Zempasúchil calidad y cantidad así que por aquí anda nuestro guía espiritual por ahí está mire ahí está y pues vamos a ver este tor de Zempasúchil bajo la luna llena aquí está mi gente miren nomás para que no le digan y no le cuenten porque a lo mejor le mienten miren lo más chulada tor de Zempasúchil 100% original miren lo más chulada que se miren de noche imagínese de día así es nada que estas flores están en maceta no señores miren nomás están en la tierra miren nomás una calidad impresionante de colores sabores miren nomás miren cuántos botones tiene eh miren nomás mi gente así que para sus altares por favor de comunicarse con nosotros este miren mi gente así es si quiere contactarme con nosotros por ahí en el grupo danza azteca Quetzalcóatl de Memphis Tennessee estamos ahí ofreciéndoles para usted y gente que va a poner altar en su casa miren nomás fresquecito tienen estas hermosas flores imagínese ahí para el ser querido que va a llegar miren miren mi gente aquí estamos aquí estamos ofreciendo localidad flores en Pazúchil flores de temporada como lo conocen ustedes miren nomás una chulada flor eh hermosas hermosas miren nomás diferentes colores miren nomás y para que tengo alguien dormido eh miren nomás ahí está su pompi jajajaja me ganó la noche y dice esto aquí me quedo no ya pues ya que más miren nomás así es miren mi gente la orden en Pazúchil bajo la luna llena y porque le digo la luna llena miren le voy a mostrar la cámara vamos si podemos acercarla un poquito por acá miren 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 una noche de luna llena una noche de luna llena abajo de miren nomás miren como se mira estas flores hermosas muy muy miren nomás mmm increíble un olor impresionante miren nomás y le voy a mostrar y le voy a mostrar hay más por acá miren estas hermosas que están por acá miren miren así que tenemos flores tenemos flores miren nomás cresta de gallo miren nomás así es para este hagan sus pedidos para cresta de gallo un servidor les puede hacer corona pero pedidos especiales así que le puedo hacer corona y le puedo incluir este flores en Pazúchil y van a ver ustedes muy muy lindo muy hermosos miren nomás así es que no se queden sin flores en Pazúchil mi gente miren miren nomás miren no se queden sin su flor de Pazúchil su cresta de gallo son los que acompañan en los altares aprovechen la oportunidad miren mi gente ahí esta así que las flores de cresta de gallo podemos hacerle una corona y podemos incluir lo que es adornarlo como flor de miren nomás de Pazúchil miren 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 chulada mi gente vienen brotos eh por donde quiera así mi gente muy muy contento estamos aquí impresionante miren nomás los brotos miren nomás chulada de flor eh así es mi gente miren nomás así es como se ve de calidad eh impresionante reflejo de la miren nomás miren 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 nomás calidad eh así mi gente así es mi gente así que no se confundan somos productores de flor de sepanvasúchil acceder vamos aсь ubicados en la ciudad de méntis Tennessee viene nomás flor de calidad para que ustedes se vayan así es distingue lo que es flor de la senba su chile para que no le den gato poliebre de así mi gente para que adorden sus altares recuerden sus seres queridos con mucho cariño mucho amor tiene nomás y esta chica rita mire y era nomás y es también cómo se miran cálida así que le hacemos la cordial invitación por eso amigo pero estamos en youtube también como el sombrero oaxaqueño búsquenos también y estamos como el sombrero oaxaqueño calidad y demás qué belleza qué belleza qué belleza todo natural todo natural miren nomás cómo se refleja miren nomás sordes en paz uchi bajo la luna llena y mi guía espiritual porque no se me vaya a ir me deje solo aquí así que estamos en la ciudad de memphis tennessee ofreciéndole flor de zembasucho somos productores esta hermosa flor de calidad y miren mi gente han visto la película de coco tiene nomás y me acompaña qué pasó y me acompaña en estas guías espirituales y están aquí conmigo en lo que es el flor de zembasucho miren mi gente chulada que se miran las flores en la mera verdad es increíble miren nomás están muy enormes estas flores 100% naturales flores orgánicas flores sembradas con mucho cariño mucho amor porque esto representa mucho mucha paz armonía para nuestros seres queridos que van ya pronto van a regresar ya no faltan menos miren nomás como se ve miren mi gente como se ve como se ve miren mi gente ahí está imagínense si de noche como se ve que hermosa de día más lenta ok